Música Mbasa, Mbasa Studio 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 Solo chan se gona tu mueva Uro anotato que mwave chan Mwana y goro mela mwana Mule wawa de mi mwala mwana chichan Lona ni lona Ajale ne mori a mi fawi nwete mwana Mwana wendile machi chan Ajale ne mori a mi fawi nwete mwana mwana chichan Ajale ne mori a mi fawi nwete mwana Mwana wendile machi goro mwana Mwana wendile machi chan 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video